¿Cuánto cuesta eso? ¿Combienza cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuesta 25 pesos? ¡Se cuesta 25 pesos! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en total? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto es en total? Son cien pesos. C'est cent pesos. Son cien pesos. Son cien pesos. Tú tienes dinero. ¿Has tú del argent? Tú tienes dinero. Tú tienes dinero. Tengo dinero. J'ai de l'argent. Tengo dinero. Tengo dinero. Yo no tengo mucho dinero. Yo no tengo mucho dinero. Yo no tengo mucho dinero. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo estoy listo. Yo estoy listo. Yo estoy listo. todavía. Yo no estoy listo todavía. No estoy listo todavía. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? Estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Estoy seguro. No estoy muy seguro. Yo no estoy muy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Puedo pasar. Puedo pasar. Puedo pasar. Puedes pasar. Puedes pasar. Puedes pasar. No puedes entrar ahora. Tú no puedes entrar ahora. No puedes entrar ahora. No puedes entrar ahora. Dónde está usted ahora? ¿Ouétes vos maintenant? Dónde está usted ahora? ¿Dónde está usted ahora? Estoy en camino. Yo estoy en camino. Estoy en camino. Estoy en camino. Aquí estoy frente a tu casa. Me voici devant ta maison. Aquí estoy frente a tu casa. ¿Te gusta tu trabajo? 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 Me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las seis de la mañana. Je me lève a seis horas du matin. Me levanto a las seis de la mañana. ¿A qué hora llegas al trabajo? 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 Siempre llego a las ocho a.m. Siempre llego a las ocho a.m. Siempre llego a las ocho a.m. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Sí, puedo oírte. Sí, puedo oírte. Sí, puedo oírte. Sí, puedo oírte. No 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 puedo oírte. Je ne peux pas te voir. No puedo verte. No puedo verte. ¿Tú trabajas? ¿Travaillez-vous? ¿Tú trabajas? ¿Tú trabajas? Yo trabajo. Je travaille. Yo trabajo. Yo trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una empresa. Yo trabajo en una empresa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba de vacaciones. J'étais en vacances. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Hablas un poco? Sí, yo hablo un poco. ¿Hablas un poco? ¿Hablas un poco? ¿Hablas un poco? ¿Hablas francés? ¿Hablas francés? Yo hablo francés. ¿Hablas francés? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo s'appelle-te-elle? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Su nombre es Sandra. Ella s'appelle Sandra. Su nombre es Sandra. ¿Dónde vive ella? ¿O habita ella? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Ella vive en Madrid. Ella habita Madrid. Ella vive en Madrid. Ella vive en Madrid. ¡Gracias!